Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil commentaires! ¡Gracias! Buenas noches, familia. 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 En el día en que te conocí Fuertes aplausos Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Mi hijita mía Adoro La forma en que sonríes Y en el modo En que a veces no brilles Adoro La cena de tus manos Los besos Si nos damos Los adoro Mi hijita mía Lo dulce Que hay Que hay en tus manos Mi hijita mía 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 de mi hermosa eres linda la hechicera eres linda y hechicera como el canto de una rosa eres linda y hechicera si por pobre me desprecias yo te concedo razón si por pobre me desprecias yo no te ofrezco riquezas te ofrezco mi corazón te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza para que mi hermosa besarte tus labios quisiera besarte tus labios quisiera para que mi hermosa y decir que mi hermosa que eres linda y hechicera 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 como el canto de una rosa que eres linda y hechicera de una rosa Rosas Lo que hace con la mano Lo digo como un lamento Como un grito que al pie de vento Se lleva por un ejército Que pena verte perdido Como quien enviarte una estrella Que celeba al infinito amor Quiero que se oiga mi llanto Como me voy a perderte Después de quererte tanto Después de quererte tanto Comeré un cinto, dame consuelo Para sacarme de agarradito Eso que no estaba acá, no allá, allá El Señor responsibilities Te quiero, lo digo como un amendo, como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, lo digo como un tejido que el viento se lleva por donde quiera, como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, lo digo como un tejido que el viento se lleva por donde quiera, como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, lo digo como un tejido que el viento se lleva por donde quiera, como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, lo digo como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, lo digo como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, lo digo como un tejido que el viento se lleva por donde quiera, como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, lo digo como un tejido que el viento se lleva por donde quiera, como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, lo digo como un tejido que el viento se lleva por donde quiera, como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, lo digo como un tejido que el viento se lleva por donde quiera, como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Una chica que se haga aquí conmigo, por favor, ellas son las tres, detrás de los muchachos, por favor, rápidamente, y tú, ¿qué me vas a hacer aquí, por favor? Tú, ¿qué? Ven por acá, ven, ven, tu panita, eso, te vas a acomodar, eso, y me vas a agarrar de la cintura, lo vas a agarrar de la cintura, por favor, lo vas a hacer todo lo que yo haga, eso, eso me dicen, izquierda, y chisqui, derecha, uno, dos, un, dos, tres, ¡vamos! No, 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 Eso que dice 1,2,3 y el vale el perro que no baile helado, que no baile bajado que no baile pugao, 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 pugao Y el vale el perro que no baile helado que no baile bajado que no baile pugao, 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 pugao Y en mis días y mi noche yo me duermo y me despierto y mis sueños se concentran y te digo que las ves con ese pasito Y en mis días y en mis noches Yo pego muy bien despierto En mis sueños se contempla Y te digo, espaldas Terminamos con eso que dice ¡Hai! ¡En ganar! Un aplauso fuerte para usted ¡Hai! 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 Eso me va a ser bien bonito El detalle para los cumpleaños Muchísimos cariños para que sigan con bien Muchísimos años más No nos podemos despedir si la última canción La canción de la Lapita Quisiera de pronto cantar alguna otra canción ¡Cierto! Que se cante otra, ¡Claro! ¡Fuera de ella! ¡Fuera de ella! ¡Fuera de ella! ¡Fuera de ella! ¡Faru, bela! ¡Fuera de ella! ¡Fuera de ella! ¡Fuera de ella! ¡Fuera de ella! Sí, para vacuits ¡Hasta! ¡Fuera de ella! ¡Fuera Missora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!